Bueno que tal a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título, el día de hoy les traigo un nuevo evento donde promete Muntun regalarnos una skin exclusiva de Nathan, así como lo escuchan el nuevo personaje que va a llegar a Mobile Legends y a Muntun nos está regalando una skin para que nosotros podamos adquirirla y lo único que tenemos que hacer es algo bastante gracioso, primero nos ubicamos en este banner que ustedes están viendo y le picamos a Go, después de picarle a Go nos va a redirigir aquí a Facebook y aquí es donde está el evento que es bastante curioso y nos cuentan, Nathan está conversando con otros héroes y nos dicen usa la plantilla para crear tu propia versión de la conversación y deja que Nathan vea las opciones de los héroes y aquí tienes la oportunidad de ganar una apariencia de Nathan completamente gratis, para poder participar lo único que tienes que hacer es publicar una imagen que creaste en este caso con la plantilla de Nathan y le tienes que poner el hashtag choose your path que más que nada dice elige tu camino junto con su ID del juego y el servidor, los jugadores afortunados van a ser elegidos para recibir una recompensa de la apariencia de Nathan y el evento está disponible desde el 11 al 16 de julio y aquí está la plantilla que ustedes pueden ver, es esta que está aquí en el lado izquierdo que está totalmente vacía y aquí ustedes es donde tienen que poner una respuesta y pues tenemos un montón de respuestas graciosas, por ejemplo vamos a ir bajando y viejo, o sea la gente en verdad a veces se inspira de una forma que da un mate de risa por ejemplo aquí Luis Alberto Ibarra Uribe pone cuál es tu elección y puso al Toretto que puso salvar a la tierra del aparecer porque es mi familia y la familia es primero, o sea bueno este hombre de hecho que va a ganar, o sea hay que ser honestos, este ya ganó, ya ganó una skin entonces está bastante cool, 135 me gusta, se vive realmente muy bien adaptado, muy bien hecha la plantilla como siguiente plantilla aquí tenemos por ejemplo una de Nathan con Grok que le dice no me gustan las guerras, solo quiero proteger la fortaleza y toda la cosa, no pero el punto es ser creativos, ser graciosos así darle un toque de gracia, por ejemplo aquí esta también me pareció muy graciosa, Nathan pregunta cuál es tu elección y aquí pues Faramis le dice que Muntun se acuerde de mí y me dio una apariencia o sea en verdad este hombre solo tiene una apariencia en todo lo que va del juego, o sea Faramis en verdad solo tiene una skin y pues ahorita está recontrol olvidado dentro del juego pero igual o sea sale bien el rework en unos meses así que no se preocupen mucho, igual por ejemplo aquí hay otra muy buena donde Nathan le pregunta a Wanwan cuál es tu decisión y Wanwan le dice que Link se deje poner una falda, o sea la gente de verdad anda con la chispa el día de hoy así ustedes pueden subir aquí lo que más les guste, por ejemplo aquí también hay otro que dice cuál es tu elección de Nathan y le ponen yo soy gruto, o sea verdad está muy bueno así que pueden participar, lo único que tienen que hacer aquí es dejar su ID, su server como por ejemplo aquí Anthony Núñez y ya están participando con lo que ustedes coloquen como respuesta a esta plantilla de Nathan, realmente un evento bastante gracioso, bastante cool, bastante inusual pero también con la oportunidad de poderse ganar una apariencia exclusiva para que cuando salga el héroe ustedes puedan disfrutarla sin problema alguno así que aprovechen, no les va a quitar demasiado tiempo, simplemente pongan algo bastante gracioso que les guste mucho y pues pueden ganarse la skin sin problema alguno recuerden que la plantilla es esta, está en el link directamente y pueden participar con toda confianza para divertirse así que dicho esto vamos a regresar a Mobile Legends a jugar una partita en el modo coliseo, a ver qué es lo que pasa para darle un poco de amenidad a esto y no sea tan monótono, a ver seguimos en Leyenda 2 y pues vamos a ver qué es lo que pasa, a ver nos están aquí dando las recompensas del día y toda la cosa y después las vamos a ver, uno está pidiendo esta cosa, no sé que estoy apretando y pues aquí vamos a buscar la partida en el modo coliseo y vamos a ir a ver qué es lo que sucede, lo que me gusta es que Muntun saque estos eventos porque no son tan usuales y pues son como que un poco renovaditos, como que tienen un aire también bastante interesante y bastante gracioso como han visto la gente agarra y se ingenia para ponerte todo un poco y pues es bastante divertido, es bastante curioso que en este caso Muntun se anime a hacer eso y pues la gente tiene una imaginación que es bastante graciosa como en el caso del Toretto, en el caso también de Wanwan con la falda de Ling, en el caso de Groot o sea hay un montón de cosas, pero igual le picamos aquí entrar, quién falta que cargue, a ver falta la chica de este equipo que está ahí con sus emojis, bueno ya cargó y aquí falta este hombre que no sé quién es, perdonen por la ignorancia pero no sé quién es, solo sé que falta que cargue y ya está, listo, ya cargó y listo, ahora vamos a entrar y tenemos a Moskov y Popoli Koopa, ambos son buenas opciones aquí sobre todo el Moskov, es mejor opción porque como tiene daño de rebote con su pasiva le va bien pero igual, a ver, tenemos un Saber, una Karina, un Lancer, otro una Ana, entonces un tirador es totalmente necesario cualquiera de los dos es bueno, así que bueno, podríamos irnos por Popoli Koopa hay un tiempo de control nos podría servir, además tener al Lobito también nos podría ayudar un poquitín así que vamos a ponerle aquí en confirmar, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y pues echarle ganas, o sea, bastante interesante realmente a ver, yo creo que Lancelot, bueno, pues va a estar ahí de lo lindo junto con Karina el problema es que tenemos tres asesinos y en el modo coliseo tres asesinos pues no brillan tanto porque como todo el mundo está junto, como todos estamos ahí usualmente luchando en equipo el problema es que ellos se ven bastante afectados con lo que viene a ser el daño en área a ver, tenemos una Leila en el equipo enemigo, un Yuzon, un Tiral, un Granger y un Balmonte el problema va a ser la Leila porque después cuando esté completamente armada en el late pues nos puede ganar sin problema alguno, así que aquí el rol y el trabajo de Saber, Karina y Lancelot es evitar en lo posible de que Leila se arme o si ya se arma el que la puedan eliminar cuanto antes y de esa forma pueden estar más tranquilos y todo bien pero igual vamos a ver qué es lo que pasa, a ver, falta que cargue aquí Balmonte y de nuestro equipo, nada, ya estamos todos y listo, empieza la partida señores nos vamos a comprar pura joyita de maná como primer paso más que nada esto hago para tratar de estar más tiempo en combate para tener maná el mayor tiempo posible y poder estar luchando sin problema alguno porque si me compro algún otro ítem, por ejemplo, de daño o alguna bota pues nos vamos a quedar sin maná, no vamos a poder hacer casi nada y pues no vamos a tener que morirnos porque si no, no vamos a poder estar en combate mucho tiempo vamos a poner una trampita por acá, más que nada para poder ahí atrapar a alguien si se quiere colar y poder tener cuidado a ver, aquí atacamos a Balmonte con cuidado también ahí ve el lobito, vamos a subirle el pulmón a esto porque no se escuche medio extraño porque si no después en mute se escucha raro aquí le hacemos la primera, otra vez congelamos a ver, vamos a atacar, uff, se han bajado al pobre Seibre bueno, eso es cierto, Seibre es una plumita cuando lo atacan entre varios y es bastante vulnerable a que lo puedan matar así que también no le conviene mucho el modo coliseo a los asesinos usualmente mira, se han bajado la naná, es en serio desde un ulti, de un cañonazo, literal acaban de matar y también tienen a Granger en el equipo enemigo esto va a ser bastante más complicado de lo que parece pero igual vamos a atacar acá, todo bien seguimos atacando aquí, todo bien cuidado con Leila y Granger, tienen muy buen radio de ataque muy buen rango también y sobre todo pues ambos con sus ultis nos bajan un montón de vida, Granger sobre todo baja un montón desde el principio de la partida ya se han bajado al lobo vamos a rezar, estamos rezando aquí para que reviva el ovito y listo, ya tenemos a Koopa siempre Popol tiene que rezar para que vuelva el ovín si no se queda solito y pues siendo honesto, o sea, Koopa solito Popol solito no es mucha cosa uff, miércoles no les he dicho, o sea, los dos ultis tanto de Granger como de Leila son bastante letales y justo nos han tirado los dos o sea, aquí está el ulti encima, Balmón nos ha tirado también ulti o sea, tres ultis, tres ultis Popol ha aguantado nada malo, vamos a vender esto porque ya estoy dando cuenta que las cosas están poniendo un poco calientes vamos a comprarnos un poco de daño vamos a vender otra de estas cositas no, quiero vender una de estas para comprarme esto la espada celeste y listo tenemos un poco de daño verdadero y ahora sí vamos nos han metido tres ultis ya bastante abusivos bastante abusivos ya, ojalá que los asesinos hagan algo la Karina, sí, ya todos estos tienen que hacer algo porque si no, nos van a ganar vamos a venir para acá mejoramos este lobo pum, primerita lo hemos dejado bien parado miércoles no, 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 se escapó muy bien se escapó muy bien muy bien escapado el Granger hay que admitirlo muy bien se escapado muy bien nada, nada, nada que criticar nada que criticar muy bien, él está atacando el lobín vamos a llevarlo para ir a nuestro lado después lo matan y tenemos que estar rezando así que no queremos eso a ver, ahí vuelve lobito, lobito no, no, no lobito, lobito caramba, el lobito se va no me hace caso, eh atacamos aquí de nuevo muy bien la Karina, los asesinos están como que quieren remontar eso me gusta nuestro lobo se está curando también eso le va bien seguimos atacando por acá vamos a poner una trampa de hielo aquí por si las cosas se ponen feas cuidado con Leila, eh cuidado con Leila y está Balmón seguro que se mete vamos a poner otra vez una trampa de hielo para acá no le he puesto tan oculta pero vamos a poner otra aquí y aquí esperamos a quien venga vamos a dar en modo camper creo que podemos hacer una campeada una campeada así este, global o sea, porque vean podemos campear a nuestro gusto por ejemplo podemos agarrar junto con Sabre que le entre nosotros con con Koopa y todo bien cuidado con Tiral que se acerca lanzamos aquí la primera para que lo estune muy bien, muy bien lanzamos otra vez hielito ahí le va a agarrar bien la trampa de hielo excelente cuidado con Yu Song lanzamos otra vez trampa de hielo primera todo bien otra vez trampa de hielo cuidado miércoles nos están bajando nos están matando miércoles va a matar al lobo otra vez ya hay que rezar recemos, recemos ok rezamos todo bien y listo como nuevos como nuevos o sea, lobo nuevo o sea, quien le diría reza si tienes un lobo nuevo o sea esa tecnología por dios que hay en estos días a ver vamos a atacar aquí todo bien allá está otra vez Yu Song allá está Granger totalmente inspirado cuidado con Leila uff, casi nos da un tiro casi nos da un tiro no, no, no cupita ya no puedo rezar o sea Popolo puede rezar tantas veces seguidas entonces tampoco es que nos podemos dar el lujo que se maten a lobo no miércoles casi se bajan al pobre Lancelote a ver vamos a hacer algo aquí no, no, no le damos al lobito espérense vamos a rezar vamos a rezar rezamos otra vez a ver listo, listo reza, reza reza, hijo mío reza, muy bien excelente vamos bien a ver hemos rezado todo bien cuidado que después nos atacan y no la cantamos vamos a lanzar esto cosa que lo estuneamos aquí a este tipo le seguimos atacando vamos a ir hielito hielito muy bien muerto ahora tenemos otra vez aquí lanzamos al Balmón todo bien no puedo ni siquiera activar el autofocus porque mantienen muy bien su distancia estos dos los dos tiradores del equipo enemigo muy bien juegan sprint, sprint, sprint corre, corre, corre muchacho corre, corre, corre miércoles nos ha saltado nos ha caído un dragonazo en sí nos han matado a ver listo ya estamos decentes ya nos podemos armar algo yo creo que podremos salvarnos la espada cazor de divunidos que es algo que siempre utilizo en este caso con mi amigo Popol pero viendo la situación que tenemos aquí a ver podemos utilizar corta cura porque aquí los dos señores tanto Balmón como este otro tipo se curan que da miedo así que vamos a equiparnos corta cura es realmente necesario nos compramos esto ok este que más necesitamos un poco de daño crítico con velocidad de ataque a nadie le cae mal y podríamos comprarnos el mazo vampírico ok siempre un poquito de todo con paciencia con tranquilidad a ver parecemos Popol Support literal aunque ni siquiera tenemos la build de Support vamos a venir por acá vamos a mejorar este alobín a ver cuido que viene alguien aquí lanzamos esto le caemos excelente y listo muy bien junto con Saber hacemos la kill acá está otra vez este tipo lanzamos la primera creo que está FK el Tidal porque se está lanzando de una manera bastante peligrosa se está regalando literal vamos a poner aquí otra vez la tercera ay mira mira lo que me encontré a ver lo atacamos por acá muy bien tenemos corta cura el dragón ya no está tan tan dañino activamos aquí la segundita la primerita la tercera y listo muerto ya no se cura nada activamos aquí la tercera le atacamos a este tipo no 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 me ha matado al lobito vamos a rezar vamos a rezar reza muchacho reza rapidito rapidito muy bien vamos a esas asistencias atacamos acá cuidado tenemos para mejorar esto lanzamos aquí la primera mi amigo Balmont otra vez lanzamos esto para acá bien le bajamos buena cantidad de vida ya no se regenera tanto ya no te regeneras muchacho vamos a ir para acá bien lo hemos eliminado casi tira nuestra Clea pero no lo logro vamos a volver aquí no hay a quien bajar ese miércoles ya eso nos vamos a bajar rapidito 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 y bien 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 a ver a ver cuido con este tipo vamos a llamar la armadura miércoles nos ha bajado un montón de vida a ver que cosa tiene equipado si pues el Granger está con un montón de oro está bien está bien nos ha matado muy bien pero igual necesitamos que cosa bueno ya creo que podríamos hacer la batalla sin fin todo tranquilo tendríamos buena regeneración no no estaría nada mal pero a ver hay que evaluar que más necesitamos estos están duros un poco de velocidad de ataque necesitamos eso sí creo que el Hablador del Viento o también el Fantasma Escarlata nos vendrían bien no sería una mala idea no sería una muy mala idea comprarse una de estas cosas o también es para Cazador de Demonios vamos a comprarnos esto ya a ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que pasa vamos con esto tenemos la bonificación de daño tenemos devorar y toda la cosa sobre todo contra los duritos vamos a estar muy bien ahí Molina le persigue al dragón o sea imagínense un dragón que se transforma en un gato o sea dónde se ha visto eso atacamos con esto nos vamos para acá atrás cuidado casi nos mata Balmont con su con su miércoles ahí está ahí está mi amigo mío cuido con Granger se está bajando el pobre Saver el pobre Saver se ha tenido que comprar Meteoruro Rosa para poder aguantar el daño que le hacen es realmente increíble todos son daño físico no tiene ningún sentido comprarse defensa mágica miren el Saver se ha comprado Meteoruro Rosa y es por gusto porque o sea la gente no tiene defensa no tiene ataque mágico en el equipo enemigo todos son físico bueno a ver vamos a atacar aquí ponemos esto para acá vamos a atacar aquí tranquilito uff uff no 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 me va a danzar el ulti vamos a lanzar otra vez trampas más trampas uff la Leyla nos ha matado bien eh bueno estamos bastante complicados como les dije al principio uy bien bien la Karina muy bien muy bien la Karina donde estás uy se lo hubiera bajado se lo hubiera bajado al dragón se lo hubiera bajado al dragón tenía muy poca vida que haces hija mía muy bien muy bien ya el dragón otra vez con confianza con confianza uy la mataron bueno a veces puede pasar eso pueden pasar cosas que uno nadie se espera pero igual nos vamos a comprar así el fantasma escarlata para aumentarle un poco de daño a esta cosa y ver que es lo que sucede está bastante complicado de cierta manera tener dos ADC en el equipo enemigo es bastante fastidioso pero la Karina se ha podido bajar al dragón muy bien aquí el Saver y Gutai excelente junto con la ayuda de Nana tiempo de control la debilidad fundamental de los herpes que también regeneran vida junto con corta cura con eso los limitas bastante vamos a venir acá atacamos aquí con confianza mejoramos aquí el lobito venimos por acá lanzamos aquí la primera y pum listo nos hemos bajado aquí a Tigreal todo bien espera cuidado que aquí está Granger atacamos aquí al Balmón otra vez activamos aquí la primera lo eliminamos de nuevo pum listo bien eliminado el hombre aquí tenemos más regeneración eso si me gusta y aquí está mi amigo Granger va a ser un problema junto con la Leila lanzamos eso para acá no lobito 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 no 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 está matando a mi globo a ver muy bien vamos a atacar a la torre de una vez a la torre nosotros a la torre nosotros a la torre ya no importa nada más a la torre a la torre a la torre a la torre y listo señores hemos ganado la partida así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo nos vemos en un siguiente videito para el canal los fue el por favor para todos ustedes hasta la próxima chau chau